A ver de jara, cerca del río, son palomas, un caserío, Guadalajara, Guadalajara, puedes apurar a tierra mojada. A ver de jara, a ver de jara, a ver de jara. Colomitos lejamos, ojitos y aguernanos. Hay colomitos inolvidables, inolvidables, como las tablas en que la lluvia es el avión que nos hacía hasta zapopar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!